Abraça-me así Y esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abraça-me así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abraça-me así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Y hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abraça-me así Y en un beso te voy a contar Abraça-me así Y en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abraça-me así Y en un beso te voy a contar Abraça-me así El más dulce secreto de amor Abraça-me así Abraça-me así Abraça-me así Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor, abrázame así, 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 abrázame así.